El Ministerio del Trabajo informó que a partir de este viernes, los empleados estatales gozarán de vacaciones de fin de año. Así que del viernes 20 al 5 de enero estaremos con nuestra familia agradeciendo a Dios por un buen año e invocándoles para que las bendiciones fluyan, los milagros sigan derramándose sobre esta Nicaragua de pueblo bueno, devoto, creyente, victorioso, trabajador e insigne. Marcos Medina, Noticias 12.